Jaguares y leopardos, dos animales que suelen confundirse por su parecido, pero que, teniendo en cuenta ciertas características bien definidas, pueden ser fácilmente diferenciados y con este video aprenderás cómo hacerlo. Por un lado, tenemos al mayor félido de las Américas y la única especie del género pantera que habita en este continente. Y por el otro, a uno de los félidos que más se ha distribuido por el planeta actualmente, llegando a habitar casi toda África y buena parte de Asia. Comencemos con la primera característica que se tiene en cuenta, el pelaje. Cuando vemos de cuerpo entero a estos animales, es la primera diferencia que podemos notar. Las manchas en forma de roseta de los jaguares son más grandes y tienen alguna mancha dentro de ellas, mientras que las rosetas de los leopardos no las poseen. El color amarillento de los jaguares suele ser más intenso que el de los leopardos, aunque esto varía en los leopardos dependiendo de la región. Además, los jaguares tienen el pelo corto en todo su cuerpo. Los leopardos pueden tener pelo algo más largo en el vientre u otras partes de su cuerpo. Otra diferencia en el pelaje que muchas veces se ve es que las manchas en el lomo de un jaguar suelen ser completamente negras. Incluso, a veces se unen formando una gran mancha alargada que recorre parte de su columna, una característica que prácticamente no se ve en los leopardos. Continuando con imágenes de cuerpo entero, otra diferencia observable es el hecho de que los jaguares son más robustos que los leopardos. Sus huesos más anchos y mayor musculatura los hacen ver más pesados que los leopardos, que se ven, en comparación, más esbeltos. Por esto mismo, los jaguares parecerán tener patas más cortas y anchas que los leopardos. La cola también puede ayudar a diferenciarlos. La de los jaguares es más corta que la de los leopardos, aunque en muchas fotos no se llega a ver bien esta parte del cuerpo. Algo que también marca la diferencia es la cabeza. En los jaguares es proporcionalmente más grande. Y si nos detenemos en ella, veremos que en los jaguares se hacen evidentes sus grandes músculos masticadores y su estructura más maciza, algo que en los leopardos no está tan marcado. Además, en las mejillas de los jaguares se observa siempre el color amarillo arriba y blanco abajo, de manera bien diferenciada. Mientras que en los leopardos es gradual este cambio de color. Pero, ¿qué pasa si vemos a un ejemplar completamente negro? Evidentemente, no podremos detenernos a los colores y las manchas, pero sí aplicaremos los demás criterios para determinar a qué especie pertenece. Si tiene un cuerpo compacto, cola corta y gran cabeza, es un jaguar. Si tiene un cuerpo más esbelto, cola larga y una cabeza más pequeña, es un leopardo. Respecto al entorno y al comportamiento, será más común ver a los jaguares a lugares verdes y cerrados, aunque no es excluyente, ya que los leopardos también habitan bosques y selvas húmedas. Otra manera rápida de diferenciarlos, si las imágenes lo muestran, es el hecho de que los jaguares serán los únicos a los que veremos nadando bajo el agua. Además de tener en cuenta los puntos que hemos mencionado, la mejor manera de identificar a estos animales es habiendo consumido una gran cantidad de imágenes de ellos. Sin olvidar que ambas especies están en peligro y merecen nuestro respeto y admiración por igual. ¡Suscríbete al canal!